Del aire que respiras, de todo lo que miras, yo tengo celos, María. María, de todos tus momentos y de tus pensamientos, yo tengo celos, María. María, antes de enamorarme tú me decías que los que sienten celos saben de amores. Hoy debo confesar qué razón tenías, mira cómo padece mi corazón. De las flores del campo que a ti te gustan tanto, yo tengo celos, María. María, del sol que en la mañana se asoma tu ventana, yo tengo celos, María. María, del sol que en la mañana se asoma tu ventana, yo tengo celos, María. Hoy debo confesar qué razón tenías, mira cómo padece mi corazón. María, del sol que en la mañana se asoma tu ventana, yo tengo celos, María. , de herumachar, lo que en la mañana se asoma tu ventana. María, del sol que en la mañana se asoma tu ventana. Gracias.